Tres, dos, uno, arranca En la operación estética Ahí va Odermo, y tú estás frío termo Pero tempor, seguro que reviento Dentro de cada texto, dentro de cada templo Tiemblo, si en mi mente hay un templo Estás muy gordo, tu cena es tu desayuno En ningún momento del día practicas ayuno La miseta de ciudad, qué oportuno Y la ciudad queda en escala 1-1 La miseta como psycho, puesto soy el psycho Rapeo muy psycho, si quiero te bailo, no canto Arturo, vas mientras que escucho Apusa, no abusa, con este cargo Con este cargo, no me caigo, creo que te acorto pito Porque creo que eres un cortocircuito y yo alto voltaico Yo lo hago así porque esto es un asalto Y creo que tú estás lamiendo, pero siempre con el asfalto No nos lamo el asfalto, hago meditación Yo soy alto voltaico, uso la ley de ON Plop, plop Dentro de cada patrón, yo te electrocuto, cabrón La ley de ON, que falta resistencia en mis renglones Y sois una pareja de maricones Él dice lo que cargo, pero él lleva los cargo Ya sé quién lleva los pantalones Joder, no sabía que por Barcelona se estilaba El contestar tarde, me arde Eres de los hornes sobrevalorado Sobrevalorado, lamelo Pero creo que tú eres un toyaco, un fantoche No rapeamos tarde, te lo digo ahora Porque yo soy el que se condecora Y creo que tú siempre cenas tarde porque cenas a las 12 de la noche Señor Y la rima te baila No hagas así, así que no hay caca quien caiga Eres un rapero de pocas vanguardias Y la rima tenemos que averiguarla ¡Bien! No me distraigo La rima no baila A través de rimas Yo soy un español ¡Zorra! ¡Claro que soy los hornets! Porque este equipo lo maneja Jordan ¡Bien! ¡Booool! 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 La primera, octavos A mi izquierda tengo a Saiko e Iyana ¡A mi izquierda tengo a Métrico y Bucha! ¡En 3! ¡En 2! ¡En 1! ¡Se la lleva Saiko e Iyana! ¡Quido para Métrico!